Nos dirigimos a las instalaciones de la Comisaría Nacional del Cantón Guaquillas y dialogamos con el Dr. Galo Cárdenas, quien da a conocer acerca del plan de contingencia y u operativos que se llevarán a efecto con las instituciones educativas. El Intendente de Policía y los jefes de policía, militares, instituciones públicas como la Agencia Nacional de Tránsito, Salud y otras jefes comisarios nacionales de policía de todos los cantones. Precisamente ya en esta temporada navideña y fin de año va a desplegarse todo un plan de contingencia a fin de prevenir situaciones que lamentar, precisamente para proteger la seguridad ciudadana de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia del Oro, en este caso en el Cantón Guaquillas. Dentro de esta mesa técnica número 2 de seguridad hay aspectos como la prevención, oportunidad, legalidad, coordinación e integración, solidaridad y participación ciudadana. Un llamado a la ciudadanía del Cantón Guaquillas a que en estas fechas navideñas y de fin de año disfrutemos en el marco de la amistad, en el marco de no exagerarnos en el consumo de bebidas alcohólicas. Doctor, con respecto al tema del plan de contingencia que está, ¿para qué fecha estaría previsto? La próxima semana ya se comienza a nivel nacional, bueno, principalmente la provincia del Oro y el Cantón Guaquillas van a actuar todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Vamos a trabajar todos los días a tal punto de evitar que no exista ningún tipo de caso de violencia, de accidentes de tránsito. Por favor, estar atento cuando salgan de sus casas, comunicarse inmediatamente con la Policía Nacional. Queremos contribuir, queremos que también de esta manera la ciudadanía contribuya. Trabajemos de forma unida, siempre impulsando el diálogo para seguir generando una cultura de paz, una cultura de armonía en nuestra ciudad. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.